Muy buenas amigos y amigas, yo soy Aldo Garelli y les doy la bienvenida al episodio número 5 de nuestro tutorial de Tinkers Construct y como les había dicho en el episodio anterior, episodio 4, vamos a continuar con las armas y herramientas y en esta ocasión van a ser las armas y herramientas avanzadas que usamos en esta Tool Forge, que es la más avanzada y pues ya les muestro el crafteo, todos si tienen duda pues díganme en los comentarios y volveremos a repasar el crafteo de las diferentes mesas, pero como estarán viendo aquí tengo ya algunos ingredientes y antes de pasar a lo que vienen siendo directamente las armas, quería explicarles algo respecto a estos materiales o estas herramientas que son las avanzadas y es que el material pues va a incrementar su costo, la mayoría de ellos de las partes van a costar entre 3 y 8 materiales, en este caso pueden ser lingotes, huesos, pedazos de flint o piedras dependiendo de lo que ustedes usen, así que otra cosa que les quería mostrar es cuando ustedes vayan a usar la forja o vayan a usar la smeltery, cuando pongan especialmente esta carada de creeper que les va a costar 8 lingotes o 8 de cualquier material que ustedes quieran usar, en este caso estoy usando hierro, pero tengan en cuenta que cuando ustedes lo vacíen tengan esperense hasta que deje de salir el líquido o los lingotes y una vez que terminen de salir esperen a que se enfríe y se va a cambiar de color de esta manera, así que de esa manera simplemente le hacen clic derecho y lo recuperan y se va a quedar ahí la plantilla, así que eso simplemente para que tengan un aviso para que no se vayan a adelantar y pierdan el material que tengan ahí en la mesa, así que ese es simplemente un tip que les doy, así que vamos a empezar aquí con los diferentes crafteos, empezamos con el primer arma avanzada, en este caso es una herramienta arma a la vez, es el martillo, así es, muchos de ustedes ya lo conocerán y probablemente sepan que es para poder picar áreas de 3x3, pero también tiene un efecto contra los hundeads, contra los enemigos, así que vamos a usar aquí las diferentes placas y vamos a usar también el martillo, necesitan todo esto así que va a ser bastante material que vayan a estar usando, de hecho pues para el mango tienen que usar 3, para el martillo tienen que usar 8, para cada uno son 8, así que son muchísimos lingotes de hierro, pero créanme que vale muchísimo la pena porque no van a perder esta herramienta o esta arma, si quieren hacerlo de cualquier otro nuevo material, adelante, en siguientes, en futuros episodios vamos a estar viendo ahora sí los materiales, los modificadores y todo eso, pero vamos a ir poco a poco porque no hay prisa, así que tenemos aquí un martillo que hace 5 daño, pero tiene un efecto que nos permite tener smite, o sea que va a hacerle más daño a los enemigos en un área de 3x3, así que eso va a estar súper bien, ahorita vamos a hacer las pruebas con las diferentes armas y herramientas, así que vamos a dejar aquí en primer lugar el martillo, después continuamos con el lumber axe, esta es una hecha muy padre, ¿por qué? porque funciona como si tuvieran el trecapitator, si ustedes no conocen el mod trecapitator, lo que hace ese mod es permitir tirar o tumbar árboles enteros, así que le pegan a un bloque, van a tumbar todo el árbol entero, así que vamos a craftearlo aquí rápidamente, si fijan aquí necesitamos otro, el tough binding, necesitamos una cruceta muy fuerte, bastante grande, necesitamos también una cabeza de hacha y otra placa de creeper, y con eso tenemos el lumber axe, seguimos, tenemos aquí el excavator, este funciona de la misma manera que el hammer, pero funciona más que nada para nieve o también para hielo, o ni el hielo, para tierra, lo cual nos viene bastante, bastante bien, les comento, todas las pruebas las vamos a hacer ahorita, primero vamos a hacer los crafteos, luego hago una transición para que vean cómo funcionan las diferentes herramientas, de que estoy mostrándoles aquí los diferentes crafteos y también para que vean las diferentes propiedades que tienen cada herramienta, después tenemos la side, esta es como una guadaña, conocida en español también, una guadaña o una os, esto sirve también para, sobre todo para plantas, para nosotros estar cultivando, para estar limpiando el pasto, y también va a poder atacar enemigos, pero va a tener un daño bastante bajo, pero es un área de 3x3x3, o sea, sé que no solamente va a ser lineal, sino que también si el enemigo está hasta arriba, pues también los va a afectar, así que eso está bastante chulo, así que agarramos aquí dos palitos, tenemos aquí la side, y necesitamos también una cruceta, así que bastantes materiales vamos a estar usando, tengan en cuenta que vamos a estar usando muchísimos lingotes, si usan el lingote, pero vale muchísimo la pena tener este tipo de herramientas o de armas, después tenemos lo que viene siendo el cleaver, ¿qué es este cleaver? es como una especie de espadón, una espada enorme, pero tiene una particularidad, que es de que nos va a permitir cortar cabezas más fácilmente, lo malo es de que es un arma muy lenta, así que eso lo vamos a ver también, vamos a craftearla, y podemos tener, esto funciona o se estaquea con la propiedad de fortuna, pero obviamente no podemos encantar estas armas, así que eso lo veremos en modificadores, así que ahorita vamos a hacer una prueba, si fijan, 11 daño así nomás por de entrada, así que esto vale muchísimo la pena gastar los lingotes en craftear esa arma, después tenemos un hacha de batalla, la Battle Axe, eso me gustó muchísimo, porque es algo novedoso en cuanto a los mods y tipos de armas, eso me gustó mucho del Tinker's Construct, y tenemos que esta es un arma que tiene la oportunidad de mandar a volar a los enemigos, o sea, sé que tiene un knockback, tiene un efecto de área de 1 por 9, o sea, sé que me imagino que los puede lanzar bastante lejos, o hasta 9 bloques, pero eso ahorita lo vamos a probar más a detalle, así que necesitamos para esto, necesitamos dos cabezas de hacha, tiene que ser la Broad Axe, la cabeza de Broad Axe, la grandota, y necesitamos también la cruceta y el palo, tiene que ser el Tough Rodin, así que es el grandota, así que 6 de daño, y tenemos los diferentes tipos de armas, que va a estar bastante chulo esta prueba, así que voy a preparar ahora sí, voy a preparar unos cuantos arbolitos, voy a preparar aquí unos bloques de piedra, de nieve, y algunos enemigos, y ahorita que esté todo listo, regreso. Y bueno chicos, ya estoy aquí listo para probar las diferentes armas y herramientas que tenemos, así que vamos a empezar con el Hammer, y como nos decía, la mesa tiene un área de 3x3, así que si nosotros encontramos diferentes ores o piedra en la mina, nosotros vamos a llegar y la vamos a picar aquí, y nos va a picar toda el área de 3x3, lo cual está bastante chulo, así que tengan en cuenta que tienen que tener un martillo de la dureza necesaria para picar el ore, por ejemplo, si ustedes no tienen un martillo de metal, no van a poder picar el diamante, si tienen un pico o un martillo de hueso, pues no van a destruir el diamante, así que tengan mucho cuidado con eso. Así que vamos a hacer una prueba con este bloque, si se fijan es un bloque 3x3, así que está completamente lleno, y vamos a hacer la prueba si picando el bloque del centro se pica todo, y no, solamente se va a picar un área de 3x3, así que esto nos permite limpiar áreas tanto para arriba o hacia abajo, siempre y cuando tengamos esta manera, así, 3x3 no podemos romper todo lo que viene siendo el bloque 9x9, así que eso es muy bueno que lo tengan en cuenta para si encuentran diferentes materiales. Así que continuamos con el Lumber Axe, este nos permite pues talar el árbol completo, así que si fijan, a partir del bloque donde nosotros estamos talando es donde vamos a poder picar, así que eso está bastante chulo, traten de talar obviamente desde abajo hasta la parte de arriba, para que puedan destruir el árbol entero. Vamos a ver este árbol más grandote que está por aquí, y lo tala completamente, así que las hojas no van a tener ningún efecto diferente en las hojas, así que eso tenganlo muy en cuenta. Después tenemos el excavator, que aquí puse un poquito de nieve, así que vamos a probarlo. Si fijan, hace lo mismo que el martillo, pero un área de 3x3 y sobre todo en tierra, así que esto nos va a venir súper de loco para poder limpiar un excavator y un martillo. Vamos a ir a hacer la combinación perfecta. Vamos a probar también el martillo, y no, no tiene el efecto en tierra solamente, en piedra, minerales y todo eso. Y el excavator obviamente en tierra, en nieve, y también lo que viene siendo la... ¿Lo diré? La gravilla, también la gravilla. Así que pasamos con el siguiente. Tenemos aquí la hoja. Si se fijan, hay bastantes hojas y bastantes hierbajos por aquí. Así que vamos a romper esto, y vamos a ver cómo se va limpiando el área. Si se fijan, es un área bastante, bastante chula. Esto nos va a ayudar a limpiar más rápido cualquier área que nosotros tengamos aquí pendientes. Vamos a limpiar esto. A ver si está actualizando ahí. Tarda, de repente a veces se tarda en actualizar, porque va limpiando el área tan rápido que no da tiempo a que el Minecraft reaccione. Así que esto está bastante chulo y, pues como se fijan, no está gastando nada de durabilidad. Esto también nos va a permitir, nos va a servir para usarlo como arma. Así que tenemos también el cleaver y eso ahorita lo vamos a probar. No voy a matar el puerquito porque no tengo, obviamente, cabezas de puerquito instalados en el Minecraft. Así que no me va a servir para que me dé una cabeza. Así que vamos a probar la Battle Axe. Dice que podemos también talar de tajo árboles pequeños. Así que vamos a probarlo. Perfecto. Y esta, la particularidad que tiene, es de que va a ayudarnos a también a combatir. De hecho, tiene más daño que el Lumber Axe. Tiene 6 de daño cuando el Lumber Axe tiene solamente 2 de daño. Así que yo les recomiendo que crean esta Battle Axe, porque es un arma bastante chula para poder craftearla. Y vamos a hacer la prueba con los diferentes enemigos. Así que voy a hacer de noche. Vamos a hacer de noche y vamos a prepararnos. Así, vamos a ir a lo loco y vamos a sacar bastantes enemigos. De hecho, tengo aquí, vamos a ver si tengo, tengo un pacífico. Dice así, así que voy a preparar esto para que salgan los enemigos y sirve que me preparo un arma. Así que, una armadura, perdón. Así que ahorita los veo. De momento, chicos, ya somos listos para hacer la primera prueba de decapitación de zombies. Así que invocamos un zombie y vamos a atacarlo. 12 de daño, pero si se fijan, el movimiento de la espada es muchísimo, muy lento. Se fijan así como que, va así como que, no sé, despacito. Para no pegarle tan fuerte. Y ahí viene otro zombie, así que vamos a invocar este. 12, perfecto. Y tenemos la cabeza, si se fijan, solamente con dos zombies tuve para que me dieran una cabeza. Y normalmente Minecraft no tarda, no es tan rápido que te den las cabezas. Así que vamos a usar el Barlax y lo podemos empujar. Así que eso nos viene súper bien, sobre todo cuando hacen emboscada. Tiene un bastante rango de empuje el Barlax. Así que aparte de talarboles, podemos empujar los zombies. Y es bastante más rápido que el Cleaver. Si se fijan, estoy atacando más rápido que el Cleaver. Aquí le estoy dando todo y casi no puedo. Así que eso es bastante bueno de saberlo. Así que vamos a invocar unos cuantos Zombie Pigman. Vamos a ver, Zombie Pigman, hasta un ladito, gracias. Vamos a invocar unos cuantos para poder hacerles daño en área. Con lo que viene siendo el Martillo y también con la Scythe. Así que con estos cuatro vamos a atacarlos con la Scythe primero. Así que vamos a dañar uno. Y se fijan, le estamos dando daño a todos. Lo cual está bastante genial cuando estamos así rodeados. Esto nos viene súper de lujo para poder defendernos de todos ellos. Así que vamos a probar también el Martillo. Y vamos a probar el Martillo. Vamos a invocar unos cuantos. A ver, quítate ese Zombie Pigman. Vamos a invocar también zombies. Perfecto. Uy. Vamos a dañarlos aquí. Y si fijan, le hacemos bastante más daño al Zombicito. Porque tiene Smite este Martillo. Así que vamos a invocar otro. Vamos a matarlo aquí. 12 de daño con el Martillo. Y tengan en cuenta que este hierro no es uno de los mejores que hay. Uno de los mejores Martillos que hay. Así que vamos a invocar un tercer Zombie Pigman. Y vamos a pegarle a los tres con el Martillo. Vamos a ver si les podemos hacer daño. 12 de daño. Y en este caso parece que solamente les podemos hacer daño de uno en uno. Así que eso ténganlo muy en cuenta cuando traten de pegarles con el Martillo a los Zombie Pigman. Si es que les da por pegarle a los Zombie Pigman con el Martillo. Así que por aquí vamos a ir dejando esta review. Bueno, esta review no. Este episodio del tutorial. Probando las diferentes armas. Y a lo mejor algunos de ustedes están teniendo dudas de lo que les había comentado al final del anterior episodio. Y vamos a hacer de día. Y es de que les comenté que iba a hacer unas pruebas con el arco en diferentes materiales. Y pues básicamente el arco no es muy bueno. O sea que no conviene mucho preparar el arco del Tinker's Construct. Pero pues ya cada quien dependerá de la decisión que ustedes tomen. Yo les recomiendo muchísimo estas armas avanzadas. Sobre todo el Hacha. Que nos viene súper de lujo. O sea aparte se ve muy muy chula. Y podemos hacerle diferentes mejoras y cambios a lo que viene siendo las diferentes armas. Y ya con los modificadores y los materiales que tenemos. Pero eso ya lo estaremos viendo en futuros episodios. Así que con el Enderman de fondo yo me voy a ir despidiendo por aquí. Espero que les haya sido útil este tutorial. Si les gustó. Si les fue útil. Si les pareció interesante. Les agradecería muchísimo que le dieran like. Y lo compartieran con todos sus amigos. Y también los invito a que se suscriban. Si la primera vez que me han visto no se han suscrito. Que esperen. De esa manera me apoyan muchísimo a que sea en YouTube. Y pues como siempre recordarles. Que en este tutorial vamos a ir poco a poco. Conociendo todas las partes del mod Tinkers. Todavía faltan muchísimas partes. Faltan muchísimas cosas que cubrir. Sobre todo vienen los diferentes modificadores. La mejora o los diferentes materiales. Cuál es mejor que otro. Cuál es el daño en cada arma. Que otras cositas nos agrega el Tinkers Construct. Nos faltan los Slimes. Nos faltan los Mobs. Nos faltan muchas cosas que ver. Así que faltan bastantes cositas en el tutorial. Si tienen cualquier duda. Con mucha confianza díganme en los comentarios. Y poco a poco les seguiré tratando de ir resolviendo sus dudas en los videos. O les contestaré inmediatamente en los comentarios. En cuanto tengan una oportunidad. Así que pues nada. No alargo más el episodio. No alargo más el video. Yo soy Aldo Barrelli. Los estaré viendo en el siguiente episodio. O en el siguiente video. Hasta pronto. Chau.